Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video en OtakuPress. Tenemos magníficas noticias sobre CarCaptor Sakura Clear Card y el review de la historia corta del minibook que llega con la edición especial del tomo 10 del manga. Este minibook presenta detalles de la relación a distancia de Sakura y Shaoran, además del entrenamiento que tuvo en Hong Kong y la cercanía con su mamá Yelan. La suegrita sale mucho en esta historia corta y lo más curioso es que pareciera que estuviera conectada con el capítulo 52 del manga que tuvimos este fin de mes. ¿Quieren descubrir los detalles? Sigan viendo este video, pero antes recuerden que pueden suscribirse a OtakuPress, además que si desean recibir contenido exclusivo pueden convertirse en miembros del canal y ser parte del OtakuPawa de OtakuPress. Toda la información en la cajita de descripción. No se han filtrado muchas imágenes de la historia corta y mejor para respetar el trabajo de Clamp, así que aquí solo les comentaré la historia con el material público y el compartido por los fanáticos en redes sociales. Por cierto, todos los enlaces los encuentran en la cajita de descripción y un especial agradecimiento a Cinzia que pueden seguir en Twitter y nos ha regalado la traducción al inglés que está en su Tumblr que también pueden visitar. La traducción del inglés al español está a cargo de OtakuPress para este video, así que ya no me demoro más y empezamos. La historia se remonta al tiempo en el que Sakura y Shaoran estaban separados durante la primaria cuando Shaoran regresó a Hong Kong. No sabemos si se trata de una escena inmediatamente después de su retorno, pero todo nos sugiere que es algo un poco posterior, es decir, no necesariamente los primeros días de su regreso a Hong Kong. El título es Hasta el día en el que nos volvamos a ver, refiriéndose al próximo encuentro entre Sakura y Shaoran que es una promesa de los dos. Esta parte por supuesto está detallada en la historia del anime clásico o en el loba de Sakura y los dos osos. Las reseñas están en los videos recomendados aquí en OtakuPress. El mini book de 12 páginas nos presenta de inmediato a Sakura en casa. Ella se muestra algo apurada para Kero y es que tiene en la mano una carta. Kero se va a buscar comida como siempre y Sakura está muy emocionada porque usará de nuevo el cuchillo de cartas que compró para abrir las cartas de Shaoran. Aquí me detengo un ratito porque la imagen compartida en Twitter nos muestra que este cuchillo tiene la forma de una pluma y la carta tiene varias páginas, al menos son cuatro las que estamos viendo aquí. Nuestro Shaoran es un chico muy detallista y no sabemos qué le contaba específicamente en la carta, pero seguro le decía hasta que desayunaba y bueno, obviamente todo esto es muy tierno. El sello de la carta se ve también súper bonito con la letra S en el sobre y esa coronita, pero siguiendo con la trama en la página 4 nos mudamos brevemente a Hong Kong y aquí aparece la suegrita. Yelan le comenta a Shaoran que su rostro parece como si su alma hubiera dejado su cuerpo, así que le advirtió que el mal se apodera de los cuerpos vacíos. Ya sabemos lo seria que es la suegrita por la película, pero todo parece indicar que es 100% canon porque en el manga también lo demuestra. También le anuncia que estará presente en su sesión de entrenamiento. Shaoran no parece estar 100% de acuerdo, pero Yelan no le está pidiendo permiso, es solo un anuncio de lo que hará. Nuestro querido Shaoran explica que realmente no quería mostrar de qué trataba su entrenamiento, aunque confiesa que está lejos de ser suficiente. Entonces la sabiduría de Yelan la hace ver tan cool. Ella dice que si tiene una meta planeada, el entrenamiento de sus hechizos obviamente es muy importante, pero más que cualquier otra cosa debe enfocarse en su corazón. También sospechamos que la suegrita sabe de los sentimientos o de la determinación de Shaoran para ayudar a Sakura, aunque algo curioso es que ella la llama la dueña de las cartas y no la menciona por su nombre. Recuerden que en el manga recién aparece Yelan, por lo que la película 1 del viaje a Hong Kong no es cano por completo, salvo algunas cosas que ya hemos visto que en Clear Card sí existen, primero la aparición de Yelan y también las hermanas de Shaoran. Por lo pronto, siguiendo con la historia, Shaoran recibe otro consejo. Sigue el camino que has elegido y nunca apartes la mirada de tu corazón. Si te mientes a ti mismo, también entristecerás a la persona que te quiere. Y con esto Shaoran espera que la carta que le envió a Sakura le haga sonreír, aunque sea un poco. Ahora en la página 9 regresamos a Tomo Eda y Sakura efectivamente sonríe y suspira el nombre de Shaoran. Al ratito Kero sube rápidamente porque Touya acaba de llegar. El minibook acaba cuando Sakura lista su nuevo set de papelería que acaba de comprar para responder de inmediato a Shaoran. Y si dudaban de que eran almas gemelas, Sakura también espera que la carta le permita sonreír a Shaoran hasta el día en el que se vuelvan a encontrar. Fin. La historia está súper hermosa así que ahora sí les va mi opinión. Les decía al inicio que puede ser que el capítulo 52 del manga esté relacionado con esta historia corta del minibook y lo menciono porque en ese capítulo que acaba de salir Shaoran recuerda una charla con su madre y aquí también tiene claro que lo importante es escuchar a tu corazón. Evidentemente aprendió bien y me encanta esa conexión porque eso significa que este minibook fue planeado con tiempo para este preciso momento que es el lanzamiento del tomo 10. Y no lo dije antes en este vídeo pero la edición especial del tomo 10 de Sakura Clear Card también incluye un CD como se los adelanté en vídeos anteriores y en otro vídeo analizaremos la letra de esa canción así que espérenlo muy pronto. La historia de hoy nos confirma que Shaoran estuvo entrenando muy duro. Yo creía que Yelan lo entrenaba personalmente o que incluso Eriol pudo haberlo visitado para eso pero podría ser que todo haya sido iniciativa del propio Shaoran al menos al inicio. Eso me parece increíble porque Shaoran nuevamente demuestra que está decidido en apoyar a Sakura. Otro detalle súper cursi pero lindo es que Sakura tuviera un cuchillo para cartas, me imagino de verdad verla horas escribiendo así que eso definitivamente me da mucha ternura. Finalmente aquí vemos en todo su esplendor a Yelan Li, la actual líder del clan Li y madre de Shaoran. Realmente es imponente y me gustaría conocerla más y ruego por un encuentro con Sakura como en la película. ¿Creen que podríamos esperar que la suegrita visite Tomoeda? ¿Les gustaría esa idea? ¿Qué piensan ustedes? Ya saben que pueden dejármelo en los comentarios. Antes de despedirme les dije que también tenemos muy buenas noticias. Además del tomo 10 en Japón han anunciado varias fechas para las cafeterías temáticas de Sakura por lo que esperamos nuevos productos oficiales. Así que si hay novedades se los voy a informar en el vlog o aquí en el canal de YouTube. Además en el cumpleaños de Sakura el primero de abril hubo una gran celebración que se sumó al Clamp Day. La cuenta oficial de Sakura compartió esta imagen y déjenme soñar porque no sólo está hermosa sino que se hayan tomado las molestias de hacerla. Me da muchas esperanzas a que podamos tener alguna novedad sobre el anime o quizás alguna película o un nuevo OVA. Sigo soñando pero déjenme por favor hacerlo y si tienen alguna sospecha ya saben déjenlo en los comentarios. Ahora sí para ir cerrando el vídeo esta edición de la Nakayoshi tuvo a Sakura en la portada y un regalito de Shaman King que es otro anime súper bueno pero también se confirmó que la edición que viene en mayo tendrá un hermoso regalillo de Sakura con la carta Smile sonrisa que tiene un diseño precioso además de una especie de cuadernillo con el diseño de una portada anterior de Clear Card. Hasta aquí las noticias más importantes de la semana sobre Sakura. Muchísimas gracias por ver el vídeo si les gustó recuerden suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos!